Erick el Rojo, en el siglo VIII, se lleva a un montón de vikingos desde Islandia hasta Groenlandia utilizando una fake news. Que los colaboradores del programa hagan exactamente lo que quieren hacer y que cuente la historia tal y como la quieren contar. Porque además eso es muy importante a la hora de hablar del condensador de flujo entender que el programa no es mío, que yo solo soy el presentador. Y además al último al que llamaron, ¿eh? Quiero decir, tenían hasta el último centímetro del decorado hecho antes de darse cuenta de que no tenían a nadie para presentarlo. Que ninguno de los historiadores, de las historiadoras que estaban allí sabían presentar un programa. Y entonces cometieron un gran error. Me llamaron a mí que tampoco sé presentar un programa. Yo creo que las tres patas en las que se apoya el programa son las personas que un día dijeron vamos a hacer un programa de historia en prime time en la televisión pública. Por supuesto, nuestros historiadores y historiadoras que son la energía fundamental de ese programa. La segunda pata es la pasión que tienen esas personas. Primero tenemos la posibilidad de hacerlo, segundo la voluntad de hacerlo. Es decir, esta gente que ama las historias, que ama la historia y que dice vamos a contar la historia para pasárnoslo bien y que veamos que es una disciplina increíblemente divertida. Y la última pata en la que se apoya el programa y es la que nos queda todavía, por comprobar, es la de la gente en su casa que creo que va a disfrutar muchísimo este programa y que va a devolver todo el esfuerzo y todo el cariño que han puesto todas estas personas que están haciendo. Han tenido que pararme mucho. Han tenido que pararme mucho, te lo prometo. A mí me salían chistes todo el rato porque de repente me parecía muy divertido imaginarme a todos esos barcos luchando contra los elementos. Tenemos la ventaja de que creo que ya se puede hacer humor con que se nos hundieron unos cuantos barcos y murió muchísima gente. Bueno, la gran diferencia con Todo Poderoso y Silla y Dragones es que aquí no me interrumpían. Tenía que interrumpirme yo a mí mismo porque era el presentador del programa. Qué bonito es ser presentador del programa. Que nadie te interrumpa. Esto es un mensaje para Arturo González Campos. De verdad, qué bonito es que no te interrumpan. Gracias.